La 1 de Roca, primera ronda en Dan Welkin Jugando Rodrigo Castia de este lado Contra Eduardo Colombo La golea que se le queda en la red La 1 de Roca, primera ronda en Dan Welkin Muy larga y lenta la devolución de Eduardo Otra vez Mal de vuelta la pelota El game a favor de Rodrigo Castia Se van a sentar Informo de la cancha 1 de Roca para circuito tenis Filipe Libonis